La próxima Amstrad Eterno se celebrará en Parla el 27 de octubre. Juventud Parla. Así que Amstrad Eterno en Retro Parla. Bueno, pues nada, ya sabéis, tenéis cuatro horas de ponencia de las desarrolladoras más clásicas, Opera Soft, Dynamic y Topo. Paco Pastor realmente influyó mucho a nivel europeo, tanto en la mercadotecnia como en el desarrollo. En España, bueno, ya sabemos, ¿no? Toda la influencia que tiene. Creo que es una ponencia interesante. No, hombre, en una hora tampoco te van a contar secretos de Estado, pero tiene buena pinta este Amstrad Eterno-Retro Parla. En Amstrad Eterno, presentando nuestros dos ports más recientes de Gumi, Defensor Medieval y Dungeons of Gummiland, totalmente jugables. No, vamos, bueno, no lo van a liberar, o sea, no vamos a poder... Pero sí que están ahí, ¿no? Que lo van a probar allí, seguramente lo van a tratear un poquito. Tenemos la portadita, Gumi Defensor Medieval, un juego de MSX, por lo que yo entiendo que es de MSX. Esta es más de acción, ¿no? Entonces podríamos ser cada marca de más de acción. Pero está muy chulo, ¿eh? Muy original. Creo que el de MSX está mejor que el de Spectrum. Pero fijaos que el de Spectrum, bueno, ¿eh? Como le buscan la vuelta al Spectrum y es muy espectacular. Bueno, es lo que digo, ¿no? Con el Spectrum. Si en Amstrad a veces con el modo cero tenemos Horror Backway, aquí a veces el exceso... Joder, macho, aquí la dioptría... Campa con su hacha. Antel Stellar, prácticamente cada hora una dioptría. El juego de Spectrum es un adictivo. Y al final, pues, añora. ¿Este titan Dios fue o será destino el de...? Está muy chulo, está muy chulo como aparece el gráfico. Ahí está la carátula. Bueno, pues, tiene muy buena pinta. El gomi defensor medieval. ¡Qué graciosete! ¡Hostia, gracioso! Espero que te ha encantado las animaciones. Es simpático, ¿eh? El personaje. Creo que este lo vimos en su momento, ¿eh? Hace mucho tiempo lo vimos. Personaje, ¿no? Ah, mira, este es el rompecabezas, ¿vale? Eh, que puede coger... Cosas. Sí que lo he jugado. Sí que recuerda. Si nada se tuerce, los que vayáis este fin de semana al evento Amstrad Eterno en Parla, podréis probar la versión definitiva de Babaliba para Amstrad CPC. O sea, la noticia es que Babaliba, pues, el juego del Babaliba, saldrá para retroparla también. La presentación del juego de Retroworks. Tanto el Defender como el Dungeons de Retroworks. Y este Babaliba también se va a presentar. Ahora, no lo van a liberar, ¿eh? Cuidado, no, no, no lo van locos. ¡Ay! Tres juegos nuevos y tal. Así que pronto. Y además tenemos el juego de paquetes off. Es el segundo episodio que, bueno, próximamente, pues, próximamente, supongo yo que un mes, ¿no? O dos masas, probablemente, pues, o lo liberen, o suelten otro puzzle y podamos acceder al juego con un enlace para poder resolver el puzzle, igual que pasó en el primero. Estos Amstrad. Bueno, ya lo liberarán, ¿no? Pero temprano, ¿eh? Fijaos aquí en la pantalla. En un motor que han creado entre George de Sureda y Santiago Antañón. Y, bueno, podrían haberlo liberado para que, bueno, pues, empezasen a hacer cositas entrasantas, ¿no? Seguro que alguien se animaba y hacía, pues, su aventura gráfica con interfaz. Con esta interfaz gráfica tan chula. Así que, bueno, está en su derecho, ¿no? De no compartirlo. Pero, aun así, de que está muy bien, no sé si os acordáis de la demo de The Room, creo que se llamaba The Room, de 186. Bueno, está muy gracioso el diseño. Puede traer pistas sobre algún secreto oculto en la cinta de Santiago Antañón, un MSQero, no sé cómo se dice, ¿no? Los de MSX, como coño se dice. Y realmente viene del mundo del MSX, pero, oye, programa muy bien también para abstract. Juega con la caja. Muy bien, muy bien. Juega con la caja. Juega con la caja. Vamos, el hilo en CPC Wiki, y dice, a principios de este año publiqué la modificación sabotea abordada para ZX Spectrum, y ahora estoy trabajando en adaptarlo a Amstrad CPC. Ya se puede jugar, pero todavía queda mucho trabajo para hacer. Bien, el principal problema de la persona de Amstrad era la velocidad. Y nada más, sobre todo, es que es lentitud, ¿no? Tenía que acostumbrarte. De ahora se va un poco más rápido. Tía, va a mil por hora, ¿eh? ¿Por qué no lo sacaron así? Pues no, o sea, no. Pero fíjate cómo va eso, ¿eh? Funcionarse así, cuando lo sacaron, pues, se ha sacado unas notas flipantes. Que ya la sacó en su momento, sobre todo en Spectrum, pero fíjate que amenaza va esto. Supongo yo que será en una máquina real, o si acaso, en una máquina virtual, pero... Y es que va a mil por hora, ¿no? Parece que el video está acelerado. Bueno, espero que le baje un poco la velocidad, ¿no? ¿Cómo corre? ¿Sí, Billy? ¿Ve está el espectro más de Amstrad? Y pues va... Va flipada, ¿eh? Parece que tiene mucha gente por ir al cuarto baño. Corre, corre. Corre, corre. Antes de que pase un drama. La Catombi. Bueno, pues supongo yo que lo que habrá hecho será alguna clase de limpieza de código para que funcione bien. Pues, cambia. Corrección de error. Optimización de rendimiento y velocidad de juego ajustable. Doble buffering con V-Sync con limitaciones. Añadido algunos elementos visuales del remake de 2019. Añadidas nuevas efectos de sonido. Añadida pausa del juego. Mejora del equilibrio del juego. Errores corregidos. Si se recibe daño, bueno, ha corregido errores del juego. Las patadas de los objetivos arrojadizos del ninja causan más daño. Los HP, o sea, los puntos de vida restantes a base, almacenan correctamente para cada enemigo. Además, la salud del enemigo ahora se regenera lentamente. Daño del murciélago reducido en un punto de daño. No veo ningún problema con los controles en el original. Solo una lentitud general. O sea, es que es muy lento, tío. El saboteo, tanto el 1 como el 2, es exagerante. La lentitud hace que falten teclas. Tecla abajo, más tecla arriba, entrada al canal del teclado. Es claramente un error desde el punto de vista del usuario. Prefiero este método al almacenamiento en bafers de entrada. Era una muchacha, ¿no? Era una ninja. Ay, Dios mío. Como corre, ¿eh? Va a mil por hora. Es como un omumi. Corre, corre. Uy, vaya caída. Y es que va a mil por hora. O sea, yo no cambiaría la paleta de colores. Yo dejaría incluso el rollo color class que tiene. Que hace efectos muy chulos. Vetele ese, hombre. Maldito machirulo con casco. Son robados. Robados machirulos. Ah, la pantera, ¿eh? Va a 200 por hora la pantera. O sea, ahora no se ralentiza, ¿eh? Ocho, yo. Ahora cuando hay carga gráfica va más rápido todavía. Ahora hablamos, ¿no? De esa intención de que saliera Saboteur 3. Saboteur, sí, para Amstrad y Spectrum. Cuando anuncié mi modificación para el Spectrum en marzo, Cliff se puso en contacto conmigo. Vale, está hablando con el creador original. Dice, esto se ve genial, honestamente. Descarté el juego en su momento porque lo consideré un port Spectrum. Una especie de mala calidad y terriblemente lento sin ofender a los fanáticos. Fue solo mi impresión de niño. Por eso es encantador y rápido. Gran trabajo. Esto es de hace tres días. Y es que esta modificación de Saboteur tiene una pinta genial, ¿eh? Hemos visto las dos actualizaciones que ha hecho y tiene una buena pinta. Una característica única de esta aventura es que encarna dos personajes, dos hermanos, para ser precisos. Para hacer esto nos enfrentamos a dos pantallas de situación que alternamos. Según sea necesaria. El escenario es bastante difícil, pero la elección gráfica es muy buena. O bastante en general. A intentarlo. Para los que no tienen reglas en el teclado. Es una aventura gráfica. Con todas las de la ley. Lo que pasa es que mezcla conversacional. No sé el coste de traducir. Sería solamente para 128K. No sé el coste de traducir. Gracias.